Hola muy buenas a todos y chicas bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Tanks de la versión 1.1 como ya veis el mapa de Polonia este es otro nuevo mapa que va a aparecer en la nueva versión 1.1 como es el mapa de Minsk mapa ya bastante famosillo porque Minsk es donde se encuentra la capital de Wargaming vamos a decirlo así es donde tienen la sede la gente de Wargaming como siempre me acompaña mi compañero Indiana Prats en este preview en esta exploración del mapa de Minsk aquí podéis ver el mapa como es también es un mapa como de Polonia bastante simétrico si bien no es simétrico al 100% pero es un mapa a diferencia de Polonia de Stucianski un mapa muy urbano vale de acuerdo en algunas zonas os puedo recordar un poco a París hay estos efectos de helicópteros que pasan por aquí yo creo que son gente de Wargaming que nos vigila pero bueno aparte de eso es un mapa muy urbano que en algunas cosas nos va a recordar un poco al mapa de París pero sin embargo no es tan cerrado ni tan pequeño como es París que es lo que mucha gente critica de ese mapa es un mapa que a mi personalmente cuando lo... mirad cazas y todo ya os digo que son gente de Wargaming que nos vigila es un mapa que a mi personalmente me ha gustado bastante porque lo considero bastante polivalente tiene avenidas muy grandes como puede ser esta calle que va desde las columnas 9 y 0 vamos a decir más que nada la columna 9 porque 0 está bloqueada por edificios fijaos que por aquí no se puede pasar ya lo intenta Indiana Prats no se puede acceder a la columna de 0 así que prácticamente tenemos que es la columna de 9 en la que se puede circular por esta avenida fijaos también que en esta parte hay muy pocas coberturas es prácticamente estilo al plato el que se ponga por aquí digamos siendo como estamos siendo Indiana Prats y yo totalmente rectos ya que al menos en esta parte sobre todo del sur fijaos en estas casas que no se puede entrar por aquí así que tenéis toda esta zona de aquí, veis el cursor y toda esta zona de aquí que no podéis introduciros en esta parte para conseguir las coberturas aquí sin embargo sí que se puede entrar en estas pequeñas islas de casas como podéis comprender son todo coberturas indestructibles así que hay bastante cobertura de artillería con lo cual es bueno pero ya os digo, bueno, este es un nuevo vehículo, el autobús que se puede destruir también sin problemas y bueno, ¿qué decir de este mapa? pues decir de este mapa que ofrece muchas más posibilidades a los tanques pesados a diferencia de Studiansky que era mucho más abierto aquí también como podéis ver no se puede entrar fijaros en el dibujo del mapa toda esta zona de aquí es totalmente inaccesible cuando veis estos recuadros negros es que no se puede acceder es decir, son parte del decorado así que de momento tenéis que usar estas coberturas pero como podéis ver aquí ya podéis intuir mucho el combate urbano pero lo bueno es que tenemos toda esta parte de digamos de las columnas 8 y 9 que es muy cerrada para tanques pesados y sin embargo tenéis toda esta zona digamos aparte de la columna 2 a la columna 7 que es muy abierta para tanques medios y ligeros así que Minsk ofrece muchas más posibilidades para todo tipo de tanques tenemos zonas para pesados, zonas para medios, zonas para ligeros zonas para antitanques y también zonas para artillería que ya podremos ir viendo a lo largo de esta exploración que hacemos en Diana Prats y yo ya lo podéis ver aquí, zonas en que aquí por ejemplo los tanques medios pueden moverse con un poco más de libertad hay también zonas un poco inclinadas como podéis ver aquí a la derecha que con un perín de depresión o tanques con quizá un poco perfil pues pueden quizá utilizar para ocultar su chasis o ocultarse directamente ellos y si tienen un poco de depresión pues intentar subir esta pequeña elevación de terreno y sacar únicamente torreta pero bueno, son situaciones puntuales también fijaos aquí en estas coberturas de aquí creo que ahora las va a mostrar en Diana Prats yo de momento estaba aquí intentando explorar un poco más esta zona que ya conecta con la columna de ceros y nueves pero fijaos aquí donde se pone ahora Indiana Prats estas coberturas de aquí son coberturas indestructibles que pueden servir muy bien para hacer cooldown y que importante, si os fijáis, están justo a la entrada de un pasillo así que se puede entrar con relativa facilidad y cubrirse aquí ya no que sea entrar en un pasillo y que seas una auténtica Diana porque entras en un espacio que solo puede entrarte de frente aquí veis, se puede esconder el chasis y utilizar estas coberturas para entrar un poco de combate incluso para hacer sidescrapping como estáis viendo que hace Indiana Prats aquí así que son coberturas que van muy prácticas a la hora de entrar en según que zonas lo que está muy pero muy bien aquí veis tenéis una entrada muy pequeña y cuyas columnas pues si os interesa pues sí que son destruibles aquí perdimos un poco de tiempo en destruirlas y si os estáis preguntando si todo esto se derrumba pues os tengo que decir que no que por mucho que destruyáis todas las columnas pues este pedestal, digamos este pedestal este techo se va a seguir aguantando así que os puede servir como cobertura de artillería si tenéis algún tipo de duda de estar en esta zona os puede servir como cobertura aquí importante tenéis esta parte de aquí lo que sería la columna de 7 o 6 pero fijaos que está elevada es como si fuera la línea de tren que vemos en otros mapas así que gente con depresión de cañón o torretas duras también puede sacar partido en esta parte si bien es cierto que vais a estar muy expuestos aquí pues ya lo veis tenéis otra zona de islas de casas ya lo podéis ver en el minimapa está un poco más accesible que en la parte de abajo si os fijáis aquí tenéis una parte que no se podía acceder por ninguna parte univente por aquí abajo sin embargo aquí pues tenéis mucho más juego en el sentido de movilidad los tanques medios pueden tener un poco más de movilidad los ligeros también tenéis ligeras coberturas indestructibles como esta parte de aquí y tenéis más entradas y salidas quizá esta parte pueda recordar un poco al mapa de Kharkiv o de Kharkov según como lo pronunciéis entonces aquí da mucho más juegos combate urbano obviamente aquí los pesados es donde van a sacar su máximo rendimiento porque hay aparte de estas zonas muy abiertas pues hay muchas zonas para hacer side scrapping muchas zonas de cobertura de artillería y como podéis ver toda la zona de 8 y 9 sin duda va a ser la zona principal de avance de pesados campo de fútbol al más por el estilo de Ensk aquí pues una zona un poco más abierta que no va a estar muy poblada porque la gente realmente no va a ponerse aquí estás muy expuesto pero si os fijáis pues por aquí quizá alguno intenta hacer algún tiro pero es bastante complicado pero por ahí sí que se puede intentar golpear a la otra parte de la orilla como podéis ver el mapa de Minsk lo divide el río ahí está el cursor aquí lo divide el río y obviamente desde aquí se puede intentar golpear a gente que esté en esta zona de aquí utilizando estas coberturas o estos ángulos que se quedan aquí abiertos más coberturas indestructibles obviamente no se puede acceder aquí y por aquí ya lo podéis ver pues zonas un poco abiertas zonas un poco más un poco más cerradas a las que obviamente no se puede acceder ya os digo si veis en el mapa estos black boxes estas cajas negras es que no se puede acceder por ningún medio a no ser que haya algún tipo de bug pero ya estuvimos mirando un poco y no lo vimos así que olvidaos de entrar estas son zonas de pasillos tenéis un pasillo muy grande aquí perdón aquí tenéis un pasillo muy grande muy peligroso avanzar por aquí si no hay coberturas mejor ir entrando por aquí y hacer así y aquí entrar otra vez en las coberturas por esta zona de aquí esta es la zona de la base se puede capturar un poco en esta pequeña andulación de terreno está ahora Indiana Prats por ahí se puede hacer un poco más de captura está más protegida y aquí tenéis un terreno muy anguloso o muy elevado este terraplén que también puede servir para o bien para algún antitanque usando esos arbustos o bien para algún tanque con depresión para usar por ejemplo estos pequeños desniveles para sacar torreta fijaos aquí en este pequeño socavón como podemos intentar bueno espero que venga Indiana Prats aquí podemos intentar sacar cabeza si damos un poco de depresión echar el tiro y de aquí tirarnos para atrás está muy bien esta posición es realmente defensiva para defender la base verde en este caso pero con depresión aquí se puede hacer bastante trabajo y con un poco de rango de visión podemos controlar toda esta zona de aquí incluso si algún ligero hace alguna incursión por la zona de 7 pues también podemos hacer alguna incursión tenemos algunos helicópteros destruibles también coberturas destruibles únicamente el espectro estético esta estatua sí que creo que es indestructible exactamente aquí os puede ofrecer un poco de cobertura para algún tiro y aquí entramos ya en la zona que os digo un poco de tanques ligeros y medios o al menos tanques con gran movilidad si os fijáis aquí pues esta es una zona muy muy expuesta si bien es cierto que como podéis ver aquí hay estas coberturas que son indestructibles y os pueden ofrecer un poco de protección sobre todo si os vienen enemigos de esta parte frontal de la parte de lo que sería la columna de 2 a través del puente aquí seguramente habrá algún tanque destructor que va a usar esta cobertura para intentar snipear a la gente que intente ir por ahí sin embargo la pregunta es ¿hay más zonas aparte de las de estos dos cruces para poder cruzar el puente? sí tenéis esta de aquí esta de aquí y esta de aquí ¿vale? hay dos puentes principales son el de P2 el de sería E o F6 y después tenéis otro aquí en B5 otro aquí en H2 y otro aquí en G5 ¿eh? hay uno dos tres hay cinco sitios donde podéis cruzar el puente o sea cruzar el río perdón y como podéis ver pues también hay estos escalones que lo mismo lo mismo he dicho pueden ser tanto para ocultar como para hacer estas maniobras para sacar cabeza o tener un poco de depresión también hay arbustos así que esta es la zona más abierta vamos a decirlo así y también hay que ir con cuidado con la artillería y aquí en lo que sería la columna de 1 y 2 o 1 y 2 y medio vamos a decirlo así aquí tenéis otra vez zona un poco más cubierta ¿de acuerdo? esta zona donde está en Indiana Parach ahora mismo es la zona más expuesta donde yo creo que sería más terreno de ligeros sobre todo porque es muy abierta como podéis ver hay muy poca cobertura el terreno sí que puede ayudar un poco pero sobre todo hay mucha hay muy poca cobertura vamos a decirlo así así que es cierto que hay estos pequeños terraplenes que en este caso pues pueden ayudar un poco en el tema de la detección de ocultarse aquí es el sitio que os decía el sitio de B2 aquí sí que se puede cruzar como podéis ver sin ningún tipo de problema así que no es necesario exponerse al fuego directo de la gente que esté campeando en A2 en esta zona de aquí sino que podéis cruzar directamente por aquí ¿de acuerdo? no hay ningún tipo de problema como podéis ver se puede cruzar sin embargo no os arriesguéis mucho por estas zonas de aquí que son mucho más profundas únicamente por aquí se puede cruzar ya lo estáis viendo donde pasa Indiana Prats no os la juguéis más porque si os tiráis por ahí seguramente os vais a ahogar aquí pues bueno no se puede subir por aquí a no ser que sea por las escaleras y por aquí por si alguien lo piensa no se puede cruzar ¿entendido? no os la juguéis por aquí porque no se puede cruzar no os la juguéis porque es demasiado profundo de hecho se ve a simple vista que no se puede cruzar por aquí así que yo os aconsejo que no lo probéis porque lo más probable es que os ahoguéis aquí pues bueno hay diferentes diferentes escaleras por las que podéis subir de forma que no os preocupéis si estáis en este pequeño desnivel y aquí pues lo que os digo ya lo podéis ver que esta zona es principalmente de ligeros quizá algún medio con velocidad y un poco de camuflaje y aquí como os digo esta elevación de terreno pues hace que si tenéis un poco de depresión podéis usarla para detectar o incluso para golpear al enemigo sobre todo para la gente que esté en la otra realidad del río y si estáis y si estáis justamente por el otro lado pues a la gente que esté por esta zona de aquí otro helicóptero más de Atrezzo pero bueno ya lo podéis ver estas zonas de grandes avenidas pues aquí yo creo que es más para es que son vehículos con movilidad o con gran camuflaje porque son muy expuestas de hecho ahora intentaremos entrar en la zona de unos y dos para que veáis un poco como es sigue el paso de los helicópteros la gente de Wargaming que nos vigila otra cobertura indestructible que también podéis usar para combate lejano diría yo porque para cercano aquí como no sea entre ligeros yo creo que es más para la gente que esté en la otra punta la gente que esté por esta zona de aquí pues usa esta cobertura que está aquí para defenderos de toda la gente que esté en esta zona de aquí entonces aquí ya lo podéis ver también se puede subir en estas zonas que hay estas pequeñas rampas que quizás yo creo que las va a utilizar o algún ligero para intentar ganar un poco más de visión aquí también perdón a estas rampas que para la gente que suba pues si tenéis un poco de torreta dura pues a la hora de subir os puede ayudar y lo que os decía antes de subir por estas rampas donde va a subir ahora Indiana Prats aquí bueno tenéis otra otra especie de túnel donde podéis usarlo si tenéis un gran frontal y veis como está subiendo Indiana Prats por ahí quizás algún ligero puede usar esta zona para pintar un poco más pero yo creo o al menos deduzco que algún antitanque se va a poner por aquí tanque pues con un poco de movilidad de 95 no creo pero tenéis un poco de cobertura aquí y podéis usarlo para intentar golpear a la gente que esté sobre todo por esta zona de aquí yo creo que quizá algún medio se va a poner como estoy ahora yo con el Vachat pero tenéis que ir con cuidado a la hora de bajar porque os puede pasar esto ya veis ahora que me he quedado aquí totalmente atascado y tengo que pedir ayuda de Indiana para que me ayude a salir del atolladero así que id con cuidado a la hora de a la hora de bajar de esta posición porque es probable que os pase lo que me ha pasado a mí así que id con cuidado con estas zonas de construcción porque si no necesitaréis ayuda para que os vuelvan a poner derechos también aquí como podéis ver hay mucha cobertura indestructible como son estos pequeños pilones de aquí hay incluso este pequeño vamos a decirle túnel esta zona de aquí que Indiana Prats intentó entrar pero ojito que os podéis quedar bugueados ya entró y y quiero salir de inmediato porque notaba que el tanque le empezaba a oscilar muchísimo y esto quiere decir que seguramente pues yo creo que veremos algún vídeo de One and Only haciendo algún troleo con el tanque saltando por los aires porque seguramente es una zona de bug pero bueno si este mapa está disponible para tiers bajos pues algún tier bajo puede utilizar esto para ocultarse o para suelo mortal frontal etc aquí tenéis otro puente que os decía el puente de la zona de que sería G2 o H2 digamos no H2 diría yo donde podéis también cruzarlo al otro lado y aquí entramos ya un poco en la zona que os digo de la columna de 1 y 2 es más zonas de construcción más zonas urbanas realmente como hemos dicho los extremos del mapa de Minsk lo que sería columna de 1 1 y medio vamos a decirlo así sería 1 y parte de 2 y 8 y 9 son las zonas indiscutibles de zona de combate pesado aquí como tanques medios y ligeros hay que ir con mucho cuidado porque no hay mucho margen de maniobra a no ser que veáis un enemigo aislado entonces sí que os la podéis jugar pero sin duda ya los podéis deducir por vosotros mismos son zonas mucho más adecuadas para el combate de tanques pesados con poca movilidad gran blindaje y bastantes coberturas aquí pues hay otras rampas donde se puede subir quizá esta es bastante absurda donde subo yo ahora quizá tiene más sentido la que la que observo Indiana Prats aquí que se puede subir por aquí ya lo podéis ver a partir de estas rampas pero tiene que subirse desde aquí desde aquí yo desde dentro no puedo subir y fijaos aquí tiene coberturas tanto en esta zona de aquí como aquí así que no es una mala idea porque desde aquí se cubre este hueco de aquí y gente que pase por aquí se podría golpear a través de esta obertura de aquí así que quizá un antitanque podría ponerse aquí y tener cierta cobertura en el fuego frontal desde aquí y también quizá de artillería no de artillería no de artillería de artillería sería expuesto pero bueno ya os digo es una zona bastante buena o al menos curiosa que se pueda intentar aprovechar y aquí ya lo veis pues más zonas indestructibles hay mucha cobertura aquí está un pelín más expuesto pero en el fondo ¿qué tiene el fondo? en general Minsk es un mapa bastante polivalente ¿de acuerdo? a diferencia de de Stuzianski que es muy abierto es un mapa que combina varias zonas y ahí tenéis una gran avenida también lo mismo que tenéis en esta gran avenida de aquí este gran puente que lleva la plaza central pues aquí también tenéis otra gran avenida que obviamente pues hay que ir con mucho cuidado avanzando por aquí porque puede haber tanques destructores en esta parte de aquí en el cursor aquí puede haber tanques destructores que apunten aquí como habrá seguramente por aquí que apunten en esta zona y aquí pues ya os lo digo veis zona abierta zona para tanques tijeros que quieran intentar pintar o tanques medios aprovechando estos pequeños terraplenes para que no les puedan golpear directamente y por aquí pues donde veis Indiana Prats aquí quizá no se puede cruzar o quizá sí porque nos lo marca esta parte de arriba quizá se puede cruzar por aquí no lo probamos pero sin duda donde se puede cruzar seguro es esta zona que vais a ver aquí por aquí sí que se puede cruzar segurísimo que es la otra zona que os dije que se puede cruzar por aquí por la parte de de G5 vamos a decirlo así aquí podéis cruzar sin ningún tipo de problema tenéis algunos arbustos para intentar camuflaros si queréis hacer scout pasivo y bueno en este pequeño minuto y medio que nos queda de vídeo pues ya hacemos un poco las evaluaciones finales de este mapa de Minsk realmente no queda mucho para mostraros aquí la zona de la noria pero sigue siendo parte de estas zonas grandes de terreno muy despejado donde yo creo que únicamente los tanques con velocidad podrán sacarle el partido y ya os digo en principio es un mapa que me ha gustado bastante cuando lo he visto un mapa que yo creo que ofrecerá muchas posibilidades y que al ser bastante grande no es tan pequeño como parece yo creo que va a gustar bastante intentamos buscar las oficinas de Wargaming pero no las encontramos creo que ya dijeron en el vídeo que las escondieron expresamente para que los jugadores no pudiéramos hacer troleos con ese edificio pero bueno ya podéis ver es un mapa para mí bastante conseguido con zonas abiertas zonas cerradas zonas con muchas posibilidades terreno inclinado terreno más plano así que yo creo que es un mapa que va a gustar bastante creo yo y bueno chicos no sé si tenéis alguna sugerencia o no sugerencia alguna zona que quizás no habéis visto claramente en el vídeo pues nos lo decís que intentaremos repetirla y cualquier comentario que tengáis en referencia a este mapa de Minsk la capital de Wargaming pues nos lo decís en los comentarios que estaremos encantados de leerlos gracias también a Indiana Prats que me ha estado ayudando en estos vídeos de exploración y nada chicos espero que os haya gustado estos vídeos de exploración de estos dos mapas que van a salir en la versión 1.1 son los dos mapas que van a salir los de Struzjanski y Minsk y nada espero como siempre que os haya gustado el vídeo que ahora habéis estado hasta el final gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!